¡Mik, mik! Llévate el auto, canjeando los cupones ¡Mik, mik! Gran sorteo, Zócalo 2013 Llévate a una sala, tipo Gabriela, Anticometor, Monaco Suscripciones anuales del Zócalo, tienes hasta el 30 de Julio, ¡yeah! ¡Llévate el Zuru! ¡Mik, mik! Llévate el auto, canjeando los cupones ¡Mik, mik! Gran sorteo, Zócalo 2013 Permiso de Gobernación 2030 177 Comprometido con la generación de una cultura de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones fue presentado el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila que tiene como objetivo tener un mejor gobierno y una mejor sociedad No es ni una tarea fácil, ni un camino único o bien definido por lo que hay que transitar para alcanzar este modelo inteligente idóneo de una sociedad deficiente Sin embargo, lo que sí es relativamente sencillo de entender es la urgencia que enfrentamos todos como país para mejorar nuestro desempeño ciudadano en lo individual y en lo colectivo para movernos en la dirección de un modelo de sociedad que aspiramos a llegar todos El Consejo está integrado por diversos organismos, instituciones y ciudadanos que buscan crear un diálogo entre la sociedad y gobernantes a través de la participación ciudadana para forjar nuestro destino como país, estado y comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!